Alianza Lima es el club más popular del Perú y no solo se refleja en las tribunas de los estadios donde le toca jugar, sino que también en las redes sociales, al superar a las demás instituciones con más de 1.700.000 fans. No cabe duda que somos la mitad más uno, la nación alianzista así lo demuestra, tenemos el Facebook con la mayor cantidad de seguidores y somos el único club del país con un canal propio de televisión y los únicos en transmitir por su propia señal de radio todos los partidos de la Blanquiazul. Entre los cinco países sudamericanos con mayor cantidad de seguidores en las redes sociales se encuentran el Corinthians de Brasil, el Club Atlético Boca Juniors de Argentina, la Universidad de Chile, Alianza Lima de Perú y el Club Atlético Nacional de Colombia.